En el corregimiento de la Fortuna, municipio de Barranca Bermeja, unidades adscritas a la Unidad Básica de Investigación Criminal materializaron orden de captura de un ciudadano a quien le registraba orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. Esta persona fue presentada ante la autoridad competente y fue cobijada con medida de internamiento preventivo en centro carcelario. Es de anotar que en el proceso investigativo se estableció que el presunto responsable venía abusando de su hijastra desde el año 2013 hasta el año 2018, hechos repetitivos por los cuales le fue ordenada su captura. Quiero recomendar a la ciudadanía estar muy pendiente de nuestros niños, niñas y adolescentes y denunciar cualquier tipo de vulneración a sus derechos. De igual forma, las líneas de la policía del 123 y el número de los cuadrantes.